Más información www.mesmerism.info Le voy a preguntar de estos terrenos. Y yo ahí para acá, el cerco de acá de otros trabajadores. Está dividido el cerco. ¿Esas son donde venimos a los guacamayas? No. Porque dice que ahí están. No, si hay, pero está pensando en la reserva. No. En la reserva no hay algo. Pero sí son pericos. ¿No es verdad? Aquí viene dejo la vaca para acá. Pues hay papa, para que mire. Aquí está su lote todavía. Aquí está la puerta. Está el cerco. Yo sí me animo y ponemos una casita acá arriba. No, no, no. Aquí está. Ah, no. Ahí está. No, no, no.